Hola amigos de YouTube, soy Raúl de maderareclamada.com Hoy les traigo un proyecto de los que más me gustan Vamos a utilizar pedacitos que nos hayan sobrado de madera para hacer juguetes infantiles En el día de hoy lo que voy a hacer es un auto, un coche de madera De forma muy simple, con algunos recortes, utilizando la ingletadora, haciendo distintos cortes en ángulo Para hacer como las ventanas, la parte del capó y demás Luego vamos a hacer unas ruedas, utilizando la sierra de copa, cortando una lámina de terciado, contrachapado Y todo lo vamos a lijar bastante bien, sobre todo en los bordes Para que no queden filos, digamos, que son juguetes para niños Por último, en mi caso, yo se los voy a dar a mis hijos para que los pinten Para hacerlo más divertido todavía el proyecto para ellos Lo que voy a hacer, ya ven, es un proceso muy simple Se trata de cortar las distintas piezas, luego armarlo como si fuera un puzzle Y pegar todo con cola No requiere gran destreza Si no tenemos una sierra ingletadora, como en mi caso Se puede usar perfectamente una caja de inglete O buscar opciones con cortes más rectos Que también se puede hacer Por ejemplo, yo hice otro modelo que es un camión Donde casi todos los cortes van rectos No tiene casi ningún corte que esté en ángulo También se pueden hacer a mano los cortes en ángulo No es tan complicado Básicamente, el modelo de auto es muy simple Son los vidrios hechos con dos cortes a 45 grados La parte de abajo, digamos, de lo que sería el chasis Donde van las ruedas, los faros Lo hice con un corte en principio, lo corté de 45 Y luego rectifiqué y lo hice solamente de 15 Para que quedara más bonita la línea Luego las ruedas, las hice con una sierra de copa La medida, busqué una que se adecuara, digamos Al tamaño del auto que estaba haciendo Usé la lijadora de banda invertida, ¿verdad? Como lijadora de mesa Para lijar bien todas las aristas de la madera Y que no quedasen filos Luego se pegó todo con cola Usamos alguna prensa para mantener todo en su sitio Y un par de horas después Cuando todo ya estaba más seco Terminamos por hacer las ruedas Que también se lijaron Montarlo y pintarlo Como pueden ver, es un proyecto muy divertido Muy rápido, fácil Sirve inclusive para hacer regalos Muchas veces en los cumpleaños Los amigos, mis hijos Regalo cosas así También se pueden hacer mil variantes Se pueden hacer aviones Se pueden hacer barcos Todos usando más o menos la misma técnica O también juegos de estos como para armar Como para hacer torres Entonces siempre los pedacitos de madera que nos quedan Pues ya saben, los pueden guardar Y luego fácilmente se pueden utilizar Para hacer juguetes divertidos para los niños Los niños agradecidos Y les inculcamos también valores de que no todo hay que comprarlo Y también las cosas se pueden hacer con nuestras manos Si te gustó el video No olvides de darle dedito para arriba No olvides de compartirlo en redes sociales De comentar Si tenés alguna duda O si hay alguna pregunta que quieras hacerme Trato siempre de contestar Bueno, muchas gracias a todos Por los minutos prestados Y nos vemos en el próximo video